Entra al reposo del Señor hermano, entra, entra ahí Entra al reposo del Señor hermano, Él es tu Shabbat Él es el Señor del Sábado, el que te da el descanso para tu alma Oye a mí los cargados y cansados, hijos de descansar, dijo el Señor Aquí estamos para descansar en tu presencia Confiando que tú vas a hacer cosas que no da la gloria Recibe toda la honra, gracioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, Señor, en esta noche, Padre Recibe la gloria, la honra, la alabanza en esta noche, Jesús Eres digno, eres digno, eres digno Voz de Dios Bendice Dios, Señor y bendicenos papá Ya no me voy a venir igual, Señor, no, no Yo renuncio a mi igual, Señor Ya estoy sintiendo como tú me estás dando descanso a mi alma Estoy sintiendo como mi alma, solamente en tu presencia, Padre Traigo paz y gozo a mi corazón Oh, yo siento, Señor, tu presencia en este lugar Liberando, abre Derrama, derrama, Señor, tu lluvia Nuestras almas se secan, hermano, muchas veces Caemos en resequedad A ellos se quedan en el alma Y ahí es porque necesitamos que la lluvia temprana y tardía de Dios descienda sobre nuestra tierra seca y áriga Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre Y esta es la señal de que la lluvia va a caer Y al llover, al llover, abre las puertas del cielo Aleluya Oh, yo veo, Señor Sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre tus hijos Ay, yo veo esta lluvia del cielo Que empate la tierra Que traiga vida a la tierra Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús Maravilloso, maravilloso, maravilloso Y a su nombre Maravilloso, Jesús Oh, gracias, Padre, porque tú, Señor, tenías las batallas por nosotros Se burlaran de mí Los enemigos de la fe Y clamaban No hay salvación para él Mas yo tomado de su mano Entre el cielo Pasaré Estoy seguro De mi salvación Estoy seguro De mi salvación No me avergüenzo Del evangelio Que ha sido gran poder y libertad De la verdad Gracias a ti Hoy levanto El nombre de Jehová No me avergüenzo Del evangelio Que ha sido gran poder y libertad De la verdad Gracias a ti Hoy levanto El nombre de Jehová Hoy me encuentro en coros Porque lo que siento Es salvación En mi corazón Hoy levanto mis manos No me cansaré Hay salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón ¡Eh! 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 ¡Aleluya! El apóstol Pablo dijo ¿Por qué no me arrepiento del evangelio? No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para el que cree Al judío primeramente Y después salgremos ¡Eh! 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 ¡Aleluya! Vamos a comenzar Cogernos Dios Bueno es 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 Dios Hay salvación en mi corazón No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido el poder y libertad Hoy levanto el nombre de Jehová No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido el poder y libertad Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy me encuentro en coros Hoy te enloqueciendo Hay salvación en mi corazón Hoy levanto mis manos No me cansaré Hay salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación en mi corazón ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay salvación en mi corazón Oh, sí, gracias Padre Por esa salvación en mi alma ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Bueno es Dios! 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 Su misericordia Él es buen y paciente Tu misericordia Señor Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz no oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz no oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se agañen Y los oídos de los sordos oirán El fuego cantará, con el arma lanzará La letra de los povos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz no oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Él no peleó una sola batalla Él no conoce de nota Porque él es el poderoso de Israel Él israel moviló una sola batalla Como el que va con la flauta al monte de Jehová Y nosotros cantaremos cerrando su poder con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Selebraremos su poder porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel Y los ojos de Jehová se verán y ellos verán los oídos de los ojos oirán El cojo saldrá y lo del alfa lanzará la lengua de los nudos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel ¡Oh, sí, señor! ¡Gloria a Dios porque tenemos al poderoso! ¡Al gigante de gigantes! Por eso no importa quién se levante y contra nosotros No prevalecerán nuestros adversarios Todos serán confundidos Todos serán esparcidos Todos serán derrotados No se han encontrado nuestros adversarios Porque Jehová está con nosotros ¡Ey! 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 ¡Señor! ¡Aleluya! Y grita, canta, danza, decremente su presencia Y le salta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre de ser rey ¡Glita! Y grita, canta, danza, decremente su presencia Y le salta dando vueltas para Cristo Y vive para siempre de ser rey ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, sí! ¡Para siempre de ser rey, señor! ¡Ey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Malavilloso! ¡Aleluya! ¡No, grita! Y grita, canta, danza, alegremente su presencia Y le salta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre de ser rey Y grita, canta, danza, alegremente su presencia Y le salta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre de ser rey ¡Ey! 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 ¡Aleluya! ¡Para siempre de ser rey! ¡Por toda la eternidad! ¡Ey! 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 ¡Ey!